Conocimos la historia de dos hermanitas diagnosticadas con raquitismo desde hace más de 13 años. Poco a poco han empezado a perder movilidad y hoy están a la espera de una cirugía para mejorar su calidad de vida. Ellas son Dana y Paula, las hermanitas Merchan, dos jovencitas diagnosticadas con una de las enfermedades más raras del mundo, el raquitismo. Es un poco difícil a veces porque no podemos hacer todas las cosas que cualquier persona puede. A veces unos días estamos bien, nos levantamos, podemos caminar, pero de repente ya no podemos y no sabemos por qué. Un vaivén en el que han estado por más de 13 años y que cada día deteriora más su salud y calidad de vida. No se volvió a vivir la vida común y corriente, pues ahora permanecen la mayor parte del tiempo en sillas de ruedas, hay que llevarlas para todo lado, en sillas de ruedas. Ella es su mamá y protectora, quien día a día debe arreglárselas para mantenerlas en pie y hacer más ameno el camino. La fuerza de la una es prácticamente el bastón de la otra. Es una prueba que Dios nos pone y que nosotros pues somos muy fuertes y con la ayuda de mi mamá, que siempre también nos ha enseñado sobre la palabra de Dios y todo, que nosotros sí podemos, aunque a veces sintamos que no y que somos muy valientes. Dana sueña con ser diseñadora de modas y Paula con estudiar diseño gráfico, pero lo ven casi imposible al no poder movilizarse y no tener más alternativas. Yo estudio virtualmente, a veces me dejan salir al parque acá porque ellos vienen acá. Y a esto se le suma que poco a poco empiezan a sentir con mayor intensidad el miedo a socializar, a vivir. A veces no deberíamos juzgar a las personas sin saber qué pasan o qué tienen, porque pues no somos quién para juzgar, sino solamente Dios puede hacerlo y porque no saben lo mucho que afectan a uno. Anhelan tener pronto la programación de dos cirugías para poder caminar mejor y otras alternativas para seguir adelante con sus estudios.